¿Cómo te hackearon? ¿Cómo te hackearon? O sea, por imbécil, yo, es que no me informa Es por imbécil, porque resulta que Hace tiempo, hace unos meses atrás, he abierto algún Correo y descreado alguna aplicación que no me funcionó Este que el otro, y dejé a un lado, sabes Todo, resulta que estaba en una base de datos Y que entraron a mi cuenta y me la quitaron Y me tocó, entonces ya chingué y ahí estamos Estamos mal No hay más, chingué, vamos Pero bueno, vamos dejando ya la Pero hay una historia así como de hackeo y tal Ah, justo, justo Lo que pasó fue la siguiente esparta Yo me encontraba jugando Estaba jugando tranquilamente Y de repente se me cierra sesión en YouTube Y yo me preguntaba, ¿qué está pasando? Me escribieron, ¿qué vas a diciéndome? Tenemos encuestrado a tu canal Y tenemos a tu hija Y yo diciendo, ¡no, mi hija! Y luego recordé que no tengo hija ¿Qué? ¿Tienes hija? No tengo hija, y eso fue lo gracioso, me preocupé por una hija que no tengo Me había ofendido, yo digo, y no me la presenta ¿Qué? Pero papu, por lo mal Seguimos con la historia Capturaron a tu hija, ¿qué pasó después? Nada, o sea, sufrí bastante al saber que tenía hija primero Le dijeron, le dijeron, le dijeron ¿Qué prefieres? ¿Tu hija o un taco? Y eligió el taco Que ayer estaba comiendo tacos A su hija no la he visto A su hija no la he visto Vamos a tener una batalla épica entre corredores y jugadores Por la victoria, la gloria Y tu hermana, Mike Por tu hermana Pero invita ya, papu, que ya quiero jugar No la merecéis, ¿eh? No la merecéis ¡Comenzamos con la carrera! Masio, tú y yo somos lo que venimos siendo Pues, runners, tenemos que evitar Que los cars nos vayan chocando con sus autos ¿Dónde están? Vale, 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 vamos Vamos, vamos a espacios Queremos primero ver dónde están los cars No saben dónde estamos No saben dónde estamos ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡Está bien en Esparta! ¡Está bien en Esparta! Pero si van en un solo carro, los dos imbéciles ¡Por qué no lo necesitamos más! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Me quemo! ¡Quémate, papu! ¡Oh, papu, no! ¡Adiós! ¡Pero, pero, pero! ¡Eres tonto! ¡Tío, que habías aparcado! ¡Está muerto el mal! ¡Nos quedamos uno contra uno! ¡Esparta! ¡Nuestro momento ha llegado! ¡Esparta! ¡Un enfrentamiento legendario! ¡Épico! ¡Aponete, raptor! ¡Aponete, sube! ¡Nooo! ¡Aponete, sube! ¡Nooo! ¡Me electrocuté! ¡Me electrocuté! ¡Mira, mira, mira! ¡Si me toco con esto! ¡Mira! ¡Nooo! 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 ¡Qué tonto! ¡Buenarda! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Un poco lamentable, pero... No, atentos con eso. Los, los, estos postecitos eléctricos te electrocutan. ¡Cállate! ¡Ya, la estoy cambiando, la estoy cambiando, la estoy cambiando, la estoy cambiando todavía! Otra vez más, otra vez, no, un poquito más, cámbialos, un poquito más. ¡Wooow! ¡Wooow! ¡No puede ser! ¡Está salvado! ¡Los, los, los, los! ¡Los, los, los! ¿Qué tal? ¡Los, los, los! ¡Los, los! ¡Sí! ¡Lo choqué! ¡No! ¡Has sobrevivido! ¡Has sobrevivido! ¡Es un superhéroe! Igual, raptor, deberías de plantearte ir en dos coches, porque... ¡Sí, sí, sí, sí! No, somos demasiado manco. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Qué malo! ¡Sobreviven! ¡Se ha muerto el imbécil! ¡Hay dinero! ¡Hay dinero de Mike! ¡Hay dinero de Mike! ¡Hay dinero de Mike! ¡Me lo llevo! ¡Esto se pone serio! ¡Mi momento ha llegado de ponerme serio! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Corre, corre, Anton! ¡Corre, Anton! ¡Corre, corre! ¡No! 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 ¡Raptor escapa! ¡Raptor escapa! ¡Raptor escapa! ¡No, momento he llegado! ¡Ven aquí, perra! ¡Ven aquí, perra! ¡Estoy yendo, estoy corriendo, pero no llego! ¡Ay! ¡Ven aquí, perra! ¡Me sigue un gordo rodando! ¡Me sigue un gordo! ¡Enfréntale! ¡No eras un hombre! ¡No eres un hombre! ¡Raptor! ¡Raptor! ¡Golpealo, golpealo! ¡No! Es que es tonto, o sea, ¿por qué no te pegaste? ¡Me voy a pelar! ¡Me voy a pelear! ¡Me voy a pelear! ¡Me voy a pelar! ¡Me voy a pelar! ¡Has caído más bajo que tu canal! ¿Tanto te impongo? ¿En serio? A ver, no puedo caer más bajo que mi canal porque mi canal no hay... Es que no, no quiere pegarte, no quiere dar esa carita ¡Dale, dale, dale! ¡Atropellalo! ¡Atropellalo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Que salte, que salte! ¡No puedo, no puedo! ¡Es que está muy difícil aparte, Esparta! ¡Está muy fucking difícil! ¡Que salte, que salte! Esparta, escúchame. Escucha a tu compañero caído. ¿Qué? ¿Qué? Bájate y pégale un tiro. ¡Está nada de vida! ¡No! ¡No! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Muérete! ¡Dale un tiro! ¡Dale un tiro! ¡Me he llegado! ¡Me he llegado! ¡Me he quemado! ¡Me quemo! ¡Aaah! Esparta, se muere. ¡Se muere quemado! ¡Muérete! ¡No! ¡Sigo vivo! ¡Llegó el momento! Hazme caso, hazme caso. Es el buen momento, papu. ¿Ves el horizonte? ¿Ves el horizonte, Esparta? ¡Nos vamos! Corre, corre hacia él. ¡Nada de horizonte! En el mar, la polvora mojada no se dispara. ¡Corre al mar, al mar, al mar! Tengo... ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Me tengo fe, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Desembarca en un tanque! ¡Cállate! ¡Vámonos! ¡1 de 1, papu! ¡Qué buena eres! ¡Horranísimo! ¡No! ¡Severo! ¡Hemos ganado! ¡Nos llevamos 1.400! ¡No! ¿14.150 dólares a caza? Bueno, nos hemos llevado 11.000, eh. Tampoco está tan mal. Algo es todo. ¡Vámonos! Quita la música un momento. Quita la música un momento. La quito. ¿Qué ha pasado? Bro, yo era tu hacker. Y ahora mismo, te lo acierto. O me das la rima, echaré una carrera normal o 300. ¡Ah! ¿Quieres una carrera normal? ¿Quieres una carrera normal contra mí? ¿Quieres una carrera? ¿Quieres una carrera normal contra mí? ¡La quiero ahora! ¡La quieres ahora! ¡Te la doy! ¡Papárate! ¡O vas a sufrir la ida de mis hacks! ¿Vale? Vale. Vale, vale. Clarísimo. De verdad, de verdad, de verdad. Yo tengo algo que ustedes no, chicos. Tene. ¿Qué? 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 Yo tengo eso, papu. Yo tengo eso. ¿Cómo? No tienes canal. No, no tienes canal. No, no tienes canal. Minecraft no tiene… Minecraft funado. Minecraft funado. Minecraft no tiene pines. Confirmado. No, mi secreto desvelado. Nosotros tenemos algo que… Minecraft funado. No, no. Minecraft funado. Minecraft funado. Yo tengo… A Minecraft. A Minecraft no le van a hackear el canal. Se lo va a tumbar YouTube. Yo tengo las ganas de tener un canal. En el nombre. Si hay algún hacker por ahí que nos esté escuchando, por favor, hackeenle el canal a Minecraft. Se lo ha ganado. Se lo ha ganado. No, pero aquí me chocó que fui el imbécil. Te lo advierto, hacker. De… 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 Miguero. Como… Como te metas con mi canal, te metes con Polino. Ja. ¿Quién? No sabía qué decirle, tío. Le ha amenazado. Vale. Tú, qué pedo con esto. Cuanta epilepsia. Es solamente el inicio. El inicio tiene epilepsia porque estamos en un arcoiris, ¿sabes? No, me están hackeando la vista. Ahí está. Comenzamos, eh. El Mike se ha pillado un coche que no es. Qué rato. Pero… Pero si es… No, eres tú el que se ha pillado uno que no es. ¿Qué? Mentira. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Perdí… Perdí… Perdí el control de mi cache. Pero míralo al Mike dando vueltas. Es una bestia parda. Así soy yo. Ahí al lado, maldito Mike. Voy detrás tuya, sucia. ¡Woohoo! Ay, Dios. No. Quítate, rata. ¡No! 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 Lo he empujado, ¿no? Lo he empujado. Lo he empujado, ¿no? Lo he empujado. Va en ultimo. ¡Hombre! ¿Cómo vamos? Esparta. ¡Uah! ¡Esparta! ¡Me cago en todo! ¡Vamos! ¡Un baflick! ¡Me he pegado un baflick! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Quítate el Mike Crack! ¡Va primero el Mike Crack! ¡Ahhh! ¡No he pillado el turbo! ¡Me voy a tomar por saco! ¡Ah, no! ¡Ahhh! ¡Hombre, gato! ¡Ah, Dios! ¡No! ¡Has explotado! ¡Has explotado! ¡Has explotado! ¡Sala de los Uhm… ¡No. Los Últimos serán prí pixels! ¡Los Últimos serán primeros! ¡Se estaba volcad y en meistas! ¡El Esparta lo ha pasado! ¡Me cago en ti Esparta! ¡Naaas! ¡Se�돌! ¡Seiiugbouuung Vergara! ¿Sabes que ya tengo tres canales? Actualmente tenemos Le 007ker alt. Pero, pa'vor. Es un monstruo, ¿no? ¡Que buen dato! ¡Lololo! ¡Es que Mike... Es que, Mike! Es que pasa! Mike caga Canales. El que? te lo hacen con nosotros ¿Sabéis que tengo tres canales? actualmente tenemos minecrack, mickefans y minecrack.exe pero pavos el canal es un monstruo es que鳴, es que鳴, es que pazar es que pazar mike caga canales mike caga canales es que lo tengo bien abierto ¿que? que debe pasar 600 mi espíritu emprendedor vale vale Ah, vale. ¿Qué hace falta aquí aclararlo todo? Comienza la carrera, gente. Atentos, ¿eh? ¿Dónde estáis? No os veo. Estamos aquí, al lado tuyo. Al lado vuestro, papu. Ah, vale, vale. ¡Uh, pero si este lo conocemos, Esparta! Exacto, papu. Yo no me lo conozco, esto. Yo no me lo conozco, esto. Vea, pues mi enemigo es Esparta. Mi enemigo es Mikel. Como te pillo, te refiero. Mi enemigo es Raptor. ¿Eh? Ostras, sí que es un enemigo viejo, ¿eh? Vamos a tomar más, papu. ¡Venga, no! ¡No! ¡Vale, gracias! ¡Vete delante! ¡No me voy a quitar de nada! ¡El Esparta va primero de nuevo! ¡Si sois imbéciles! ¡El Esparta lo están dejando ir delante! ¡Ah, Dios! ¡El Esparta tiene el coche tuneado! ¡Se han puesto alerones! ¡No, jodas! ¿En serio? ¡Tengo un bolsillo a nivel Dios! ¡Mira, mira! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Cuidado, cuidado con las esposetas! ¡Esto no vale! ¡No! ¡Maldito Esparta trampojo! ¡No! ¡Mycrack, me cago en ti! ¡Nos vemos! ¡Papu! ¡Muchas gracias por el boost! ¡Vallo! ¡De nada, de nada! ¿De verdad alguna vez tuviste un carro así? O sea, hace como 100 años, ¿no? ¡Mycrack! ¡Mycrack! ¡No por dudar de mí! ¡Desgraciado! ¡Me cago en ti! ¡No! Lo veo, lo veo al Esparta cayendo Lo acabo de ver al Esparta cayendo, ¿qué pedo? Voy primero, voy primero Voy primero, gente Y tienes al segundo pegatito A ver, a ver, a ver, para que haya buen karma Tienes que esperar o te comerá un melino ¡Hombre! ¿Quién era ese? ¿Ese era el Esparta? Este soy yo, papu, me presento ¡Esquiva el molino! ¿Esto es loco? El post-drop 4 ¿Por qué? Ah, va para largo Este va para... ¿Va para largo? Sí, 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 sí ¿Sí, sí? Mike tenía de mascota No a Willy Perro, sino a un Tero Dactilo Oye Vale, es que Willy Perro tiene un poco de cara de murciélago Pero tampoco me paga de faltarla así ¿Por qué vuelta vamos? ¿Este es la segunda vuelta o qué? La primera, la primera ¿Todavía no hemos llegado al Este? No Ya lo ha perdido Oye, oye, os animo a esperarme porque la lía un poquito Me choqué, me salí, luego me volví a chocar y... Vale, te esperamos en la meta Te esperamos en la meta Venga, va, 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 se agradece Yo prometo que no esperaré si tengo currón de mi bombero Vosotros soy buena gente, niño No, yo Pero ¿dónde te he dejado? ¿Tres años? Sí, 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 yo tengo tu encuentro de atrás No sé por qué, qué feo Mira, hola Esparta, comenzamos Estoy en la meta Yo estoy justo debajo de la meta Hombre, Esparta, mira, para ti, toma Para ti, tonto, tonto Imbécil, espérate que no te veo, espérate Déjame ponerme Que te lo ganas, tonto Quítate, rata Alejate de mí No estamos insultando Nos estamos saludando Métetelo por donde te quepa, crack Métetelo por donde te quepa, crack No me quepa en ningún lado No sé dónde te quepa a ti, sucia Aprende a hablar Yo sé hablar Nada más que dejé la universidad Y el canal también La culpa fue de Mike Mira, ahí va, cayendo Mientras cae Mira, y voy a quedar así A ver Vámonos Vámonos Qué pedo Qué pedo Con ese hombre Es acróbata Viste lo que me he marcado a Esparta Es un acróbata Qué pedo Se lo ha hecho perfecto Oye, ¿y dónde está Mike? ¿Mike no iba primero? ¿Mike no iba primero? Ayuda Ya sabes, Mike es de los que se estrella solo Ayuda ¿Dónde está? Mira, enfrente de ti Hola ¿Dónde enfrente de mí? Ya vuelvo a la pista ¿No lo veo? Estoy en la montaña Ah, vale, ya lo vi ¿Qué haces por allá, imbécil? No, me cago en ti, Esparta Ah, Dios Nos vamos Vale, estoy detrás, estoy imbécil Claro, choque Para yo llegar con ustedes Voy primero Voy primero Sí El Mike me sigue El Mike me sigue ¡Mai! ¡Mai! ¡Qué feo! Bien, sigo adelante Comentamos segunda vuelta No lo vistes Y voy segundo No lo vistes, Mike Es que ¿Cuántas vueltas son? Una vuelta más Dos vueltas O sea, cuatro vueltas Cuántas vueltas ¿Cómo, cómo, cómo? Son una, dos, tres o cuatro Esa es la tercera Y la siguiente O sea, ahorita estamos en la tercera La siguiente es la última Lo que quedan dos vueltas Es que es tan complicado de entender Sí, o sea Pues que primero ha dicho Queda una vuelta Nos quedan dos, cuatro Y me quedo como Una, dos o cuatro El Mike me está siguiendo ¡Uh, uh! No, tú me estás siguiendo ¡Uh! ¡Me pilló el rebufo! Ahí lo tengo Ahora, esto es una victoria fácil Para el Mike ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! Eres estúpido ¡Jajajaja! ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja, ja! Yo voy súper atrás de ustedes Le he chocado contra la ventana A la pobre fuerza El pobre imbécil ¡Back flip! ¡Back flip! ¡Back flip! ¡Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago! ¡Ahí va! ¡Atentos! ¡Atentos, Atentos! ¡Ah, a ver quién es Atentos! ¡Ah, a ver quién es Atentos! ¡Yo me hago dos! 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 ¡Vamos! ¡Ahí va de nuevo! ¡No, no, no es Atentos dos! Tranquilo, que llego, tranquilo Que llego, tu confío en mi, que llegue He llegado, he llegado, he llegado He llegado Bueno, pero te ganaste igual No, te va a estar lejos de mi, sucia Donde se quedó el esparta Donde se quedó el esparta Me acabo de tocar, papo, estaba a punto de pillarlos Y me acabo de tocar No, me está siguiendo el bike, tiene mi rebujo No, no, bike No ¿Qué pasó? Sucia, no sé que hago No, no Voy tercero, espérenme Espérenme, espérenme, por favor 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 Final de última vuelta No, por favor Final de última vuelta Por favor Me cago en mi madre Mi momento ha llegado Esto ya no se acaba, que falta una vuelta Espérenme, espérenme Estás en mi canal No puedes dejarme así ¡Lo he conseguido! ¡Vámonos! No puede ser Bro, iba a ver yo Porque me chocaste, idiota Pero si me fuiste tú a chocar Podríamos haber llegado los dos agarraditos de la mano ¡Vámonos! ¡Oh, no!